Dios nos ayude, no me gusta la pinta de esa tormenta que se acerca Parece que se está desviando al oeste, hacia el golfo, quizá estemos a salvo Por aquí también se puede... no Ven, guapo Menos mal, el primero que viene, jodido Hay una espada aquí, no la cojo Tú me estás... corre, coge la... ah, decía yo Ves, tío, el botón que os he comentado aquí para ir silencioso Agachaditos y eso, molaría bien Molaría bastante No ir caminando normal, como si fueras por la calle ¿Pero dónde vas, jodido? ¿Que son dos? Buah, fuck the police Venga, aquí, fight the police Y nada, el negro se los carga a todos Y por qué viene... ah, que no cae a todo el negro Yo sé que estoy un poco lejos y no me... coño, que saques, hostia Yo espero, es que el negro fue en plan... tomar por culo todo, ¿sabes? Lo voy a esconder un poco de momento Ahora... Por la cara, ¿sabes? Sí, sí Acude al silbido Está bien eso de asesinar desde las esquinas Mola Uh, espera, ¿esto es dinero? Pero, coge, coge, coge Oh, esto es todo mío Bueno, y de... Probaremos un barco Coge lo que necesites No tardaré nada ¿Qué es eso? Toma Hay muchos prisioneros en esos barcos Libéralos y navegarán con nosotros, seguro Bien ¿Ese es el plan? ¿Liberar a cuantos podamos y buscar un barco rápido para huir? Sí, hay un bergantín por aquí, llegaré hasta ahí ¡Vuelve aquí ahora mismo, bajadero! ¡Vuelve aquí ahora mismo, bajadero! ¡Vuelve aquí ahora mismo, bajadero! Bien, venga, que ya estoy aquí, venga No has visto nada, señor La lluvia, la lluvia Dios mío ¿Qué pasada es esto, eh? ¡Hemos perdido al canalla! ¡No jodas! Es que estoy aquí, no le puedo... No has visto nada ¡No subas! ¡Hostia, que le fui a hacer la contra como si esto fuera el... ...Batman ¡Ja! ¡Qué ardilla! ¡Ya estoy aquí, ya estoy aquí! Este favor tiene una condición Navegaréis conmigo Por esto te seguiría al infierno, amigo La polla, la polla, la polla ¿Cuánta gente? ¡Qué tristeza, mira qué banana! ¡Vamos para allá! ¡Woo! A este, quiero... Ah, bueno, a ese mismo, da igual No, ni quieto ni leches, acabo de matar a tu compañero A ver si puedo No me han visto No me han visto Ah, pues sí Sí que me vieron ¿Dónde vas, jodido? ¿Qué te crees? Es que es un... ¿Qué haces? Pero, vale, esto fue... Todo muy extraño Toma Chicos Vamos, chicos Si hoy hemos de ahogarnos No será aquí Dios, acabo de atravesar Estoy atravesando todas las cuerdas, ¿sabes? La bandera de España Preparaos para partir Casi tenemos encima la tormenta ¿Y qué pasa con los prisioneros? Que se ahoguen Mejor ellos que nosotros Tú no te enteraste Y por eso moriste Ah, pero sí me caí Ah, estos son dos Nada más Hay un bergantín cerca Esperando a que lo capturemos Vamos para arriba No, 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 no Yo quiero que se suba ahí Eso es Muy bien, menos mal Aquí Bueno, salta Qué wey, tío ¿Qué estás haciendo? Salta ahí, anda Es Vosotros dos Vais a morir Qué fue Qué fue No, no, no No pasó nada Nadie vio nada Solo tú Estás pirado No, 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 no No, 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 no ¿Qué? No ¿Por aquí puedo bajar? Dime que sí, por favor ¿Qué hace? Esto es un fallo del juego Porque leí claramente Que si le das al R1 Mantienes el R1 Que es el parkour Siempre, absolutamente Siempre va a saltar A una zona segura En cambio Si le das a Mantienes el R1 Y le das a la X Ahí es cuando salta El personaje En plan Fact the police Y lo que ocurra Ocurra ¿Vale? Y yo ahí Pues no le di a la X Solamente le di al R1 Para ir A ver si saltaba De forma segura Cosa que Eso de seguro No tiene nada Yo creo que el juego Está bien Pero yo creo que Con un par de meses más Para pulir Las cosas Hubiera estado un poco mejor Sacarlo en el 22 de noviembre Ya que el Watch Dogs Lo retrasaron Pues hubieran retrasado Este también Y ya está Porque ya Ya me he encontrado Varias cosas raras Yo entiendo que el juego Grande y todo eso Pero Joder Que es un Assassin's Creed No se pueden permitir Hacer estas cosillas Vale Ah si Bien 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 Como el GTA V Que está Súper pulido Es increíble Está Más pulido No puede estar Pero bueno La avaricia Rompe el saco ¿No? Eh Wyshoff Quiere dinero Y ya está Y entrega anual En octubre Y todo eso Vale Estos me ven Quiero o no quiero Hostia Tío Aquel no se ha enterado De nada Aquí está Su bola Y el de arriba Pues Vamos a dejarlo ahí Voy a ir a lo más Esto es una locura Cálmate No pasará nada En unos minutos Partiremos Esta zona No es muy buena Vuelve aquí Sabantija El asesino Debe la cobertura Para esconder Su cadáver No, 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 no Esto Si es a ti Es que no hay otra persona No ¿Qué haces? ¿Por qué he salido De la cobertura? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que casi la lío Obviamente Fui yo el que lo saqué Sin querer De la cobertura ¿Vale? Eso no fue un fallo de juego Menos mal Menos mal Vamos a cubierta Prepárate Pero ayudad a los otros ¿Eh? Ah Los otros se libraron De forma mágica Sin que nadie le ayudara Mata al chaptain Ah, al chaptain ¡Woooh! Pangano style Hola Adiós Pero Me hace ilusión matar a esta gente Vale Me llevo al barco Y ya está Los malos desaparecen Nos vamos Cuidado con esos galeones Asegúrate de que no nos den problemas No lo harán Con este tiempo Solo ¡Ey! ¡Judir! Eh, trucos Los trucos Te permiten Repetir Ah Eso lo llamas Truco Estamos juntos En esto Estos hombres Saben que hacer Nos llevarán a casa Hostia El chaval Los rayos Aquí viene Firme Muchachos Cuidado Hombre Hostia Veo Vale Venga 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 Dos pares De cojores No te acerques ahí Hostia No, 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 no Dejad que amayne el viento Aléjate Puto viento Tío Que me mueve todo Sí, sí, sí Ya, ya, ya Ya veo que hay muchas Hay muchas fuera Derecha, derecha, derecha Derecha, derecha, derecha Derecha Qué clima más malo Pinta bien No, no, no Hace lo que puede, hombre Ay, la leche Ay, la leche No, alejaos de mí Alejaos Mira, capitán El mar se revela ante nosotros Qué, qué es ese símbolo Joder, joder, joder Derecha, derecha, derecha Ah, es una isla en la que puedo parar Que no lo voy a hacer Ciclones Olas gigantes Venga, otra olas gigante ¡Hola asesina Stribor! Madre mía Truenos, relámpagos Dios, como me camba Como me camba El viento es duro Es muy, muy duro No, derecha, derecha, derecha Derecha No, no, para, para, para Joder, para Ahora Dios mío Navegar aquí es súper difícil Si navegas aquí Puedes navegar en cualquier lado Os lo digo yo, eh Madre mía Ya está Parece que ya No está tan brusco el El clima Madre mía El negrillo tiene que estar orgulloso de mí Soy un gran Debemos de estar cerca Navegante Santa Cristo Estamos vivos Menudo desastre Dios mío Nos hemos librado por los pelos de la furia de Neptuno Me llamo Edward Gracias por la ayuda de antes Adewale ¿Adewale? Si es Antonio, hermano, más fácil ¿Has visitado Nassau o Adewale? Adewale ¿Aún no? Santo cielo, has sufrido muchos empates Creo que me lo quedo Todo el mundo a popa Nos lo llevamos a casa Libera 23 piratas ¿Qué? Más 23 piratas Y el otro Asesinar a 3 guardias Desde esquinas Creo que era Ya me he decidido, Ade Voy a llamarlo Yacto Por las grajillas Unas aves que siempre veía en Swansea Una criaturita oscura, ¿no? ¿Te ha molestado que me haya adueñado de este bergantín? He aprendido a soportar eso cuando navego con personas menos justas que yo Cierto es que la mayoría de los hombres no te aceptaría como capitán ¿Y qué puesto te haría olvidar tamaña injusticia? Oficial de cubierta, no menos Muy bien ¿Y como oficial de cubierta, tienes algún consejo para un capitán novato? Descansar y comer antes de llegar a Nassau Agua y comida Y materiales para reparaciones Bien pensado, caballero A cazar se ha dicho Buscaremos un buen sitio para atracar Antes vi algunas cosas en la bodega Pólvora y pistolas Intentaré apañar otra pistolera Es un buen comienzo ¿Y te parece gracioso? ¿Podemos hablar un momento acerca del estado del barco? ¿Cuál es el problema? Esta mañana me di un paseo por la cubierta Y no pude soportarlo Encendedores apilados como si fueran leños Uno de ellos todavía con la mecha encendida Dios Y justo al lado dos barriles de pólvora Más juntos que dos enamorados Listos para explotar a la mínima chispa Guardaremos los nuestros con cuidado En cuanto a los cañones ¿Quién podríamos tirarlos? Obstrucciones Corrosión Piezas sueltas Y cuerdas de sujeción tan podridas Que no valen ni para hilo Resumiendo Necesitamos equipo en buenas condiciones No podemos ganar todas las batallas Con burlas y bravatas Está bien que te preocupes por tus armas Pero no te olvides de las del Yagdo No, está claro Nos esforzaremos para mantener este barco Y su tripulación en condiciones Vale, vamos a mirar el mapa A ver que nos ofrece esta maravilla Vale Nos dice que vengamos aquí Ubicación no descubierta Ok Vale, pues ya está Vale, pues ya está ¡Suscríbete al canal! Con cariño y con delicadeza. Vamos a ver cómo aparcamos esto. Esto no es un coche. Ya, ¿no? Me dice que todavía hay que navegar. No, voy a ir nadando. A ver que... Tranquilo, tío. No, no, no. Tengo que meter más el barco. Seguro que sí. Es que, como ya tiene un poco de daño, no quiero dañarlo más. A lo mejor le hago pupa. No quiero dañar a mi barquito bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!